¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les habíamos dicho desde la vez pasada, regresan por fin los especiales. Excelente, muy bien. Tenemos este especial, muy especial, que nos lo pidió... ¡Ay, güey! ¿Quién lo pidió? No me acuerdo. Yo me acuerdo nada más que lo solicitaron desde Belice. ¡Ah, sí, cierto! No, ya, este fue a petición de Dark Natas. La fan número uno del programa. Aunque, cuidado, como que ya le quiere ganar el puesto a Adrián, de aquí de Torreón, de la colonia Belice, aquí en Torreón. Un saludo para Adrián. Pero de todo más, este programa va para Dark Natas especialmente. Y para todos los que les gustan, los gatos. O los odian. Vamos a hablar de películas donde hay gatos malos, gatos buenos, gatos X. Un gato madre. También, sí, hay un gato que tiene gatitos, así que es un gato madre. Ajá, también. Así que este es nuestro especial de gatos. De gatitos. Bien. Empezando con una película llamada El Gato Negro. El Gato Negro. Una película italiana, Mario de Terror, de 1981, éramos unos pinches plebellos en calzoncillos. De Kinder. De Kinder, de parvulillos. Exacto. Dirigida por el famosísimo director de culto, Lucio Fulci, que casi no habíamos hablado de él. Genial director que dirigió una película de zombies buenísima llamada simplemente Zombie 2. Especialista en cine de terror y particularmente en el subgénero de zombies. ¡Es un genio! Es un genio, exacto. Especialista en el cine que llaman Gialo. City of the Living Dead también es otra película muy buena, el de Beyond. Power en el achita de la morte viviente. Esa mera. ¿De qué trata la película, Miguel, Mario? Pues bien. El Gato Negro. El Gato Negro. Está basada muy libremente en una historia de un gran escritor. Edgar Allan Poe. Bueno, empieza esta película con un tipo que se va subiendo a un carro en un pueblito italiano. Junto con él se sube un gato negro atrás y de repente se le queda viendo y el güey madre es choca. Choca, sale por el pinche parabrisas y espota el pinche carro. Y en total que ya empieza la película y entonces se ve ese mismo gato con una pareja de jóvenes allá que chondos. ¿Va a variar? Exacto. Que se meten a una especie de bodega o algo así cerca del río. Sí, es una choza, un granero. Algo así. Una construcción así pedorra. De metal. Y entonces el gato se mete y les quita la llave y los deja ahí encerrados. Les quita la inspiración. Ajá. Y aparte les corta como que la manguera del gas y se empiezan a intoxicar y se mueren. Es un pinche gato inteligente. Exacto. Total que este gato está haciendo desmadre. Y también a uno que sale de una cantina lo empieza a perseguir. Acá bien tenebroso le sale desde los techos y lo persigue hasta una construcción donde hace que chinga, se caiga y se impale. Entonces un inspector que llega para investigar de la desaparición de los dos chavos. Y una fotógrafa americana que anda ahí nomás pendijeando. Tomando fotos. Anda tomando fotos así a lo pendejo. Exacto. Se ve con su pinche camarota de antes con su flechezote. Pa, pa. Le toma todo para esa japonesa, güey. Llegan con un psíquico que vive ahí en ese pueblito. Y el psíquico les dice. De hecho van a contactarlo primero para ver si les ayuda a encontrar a los chavos. Y a la chava se le hace raro el cuate. Y ve al gato que llega. Y el güey les dice así. No, es que ese gato es maldito y me quiere matar. Y entonces aquí, según él, el gato lo controla. Porque de hecho el gato tiene poderes así de hipnotismo. Exactamente. En unas tomas muy chingonas, los co-sops, a los ojos del gato así que te quedas de que ¡ay, cabrón! Sí, y luego escogieron un muy buen gato para eso, de hecho. Exactamente. De hecho lo combina, ¿no? Yo pienso que es un gato real con algunas padecenas. Puede ser. Puede ser un animatrónico o algo así, ¿no? No, debe ser a computadora. De ese año, güey, sobre todo. ¿Qué, tron? Dos bits, de dos bits. Bueno, sí, es cierto. Y total que el pedo aquí es de que el psíquico y el gato tienen una conexión. Pero, ¿qué pecs? ¿Quién controla a quién? ¿El gato quiere matar? ¿El psíquico quiere matar? ¿El gato es sobrenatural? ¿El gato es gata? Híjole, no había ninguna toma así de por abajito ni por atrás. Así que no sé. Si quieren saber la respuesta a estas preguntas, no todas, porque sí dejan unas cosas medio vagas, vean esta película, El gato nero. Es una película muy oscura. Es una película muy densa, muy chingona. Este cine hay que apreciarlo de una forma muy especial, porque no es el cine que te vas a cagar de disurrar de miedo. Híjole, perdón, pero hay unas escenas del gato que sí. Hay unas escenas chingonas del gato y de muerte y todo, pero hay que pensar desde el punto de vista de la edición y de la dirección. Es casi cine de arte. De las tomas. Es casi cine de arte. Exactamente. Es un terror que le llaman gótico. Muy chingón. Sí, como otras películas que hemos visto antes, como Suspiria, por ejemplo. Suspiria, que visualmente está chingoncísima. Que también pronto hablaremos de él. Es más, hay que aventarnos luego un especial italiano. Sí, cómo no, ¿por qué no? Pero por lo pronto... Que da para mucho hablar, de qué hablar. Pues sí, por lo pronto empezamos con El gato nero. Échensela, aviéntensela. Aprecienla. Aprecienla con su gato al lado, especialmente si es negro. Yo pienso que de todas las películas que vamos a hablar en esta ocasión, el que mejor tiene las tomas logradas en primera persona del gato es esta película, de todas. Cierto, todas tienen por lo menos una escena así de los puntos de vista del gato. Del punto de vista del gato. Y en esta son las más chidas. Así que vean, El gato nero. El gato negro, de 1981. Muy buena película, no se la pierdan. A continuación otra que no es tanto, tanto, tanto de gatos, pero sí hay gatos, aunque de una especie diferente. Se llama Cat People. La gente gato, la marca de la Pantera Negra, o por lo menos así se conoció en Hispanoamérica. Una película de 1982, Mario. Dirigida por Paul Schrader, famoso por haber dirigido la precuela del exorcista, la que no les gustó inicialmente en la compañía. Dominion. Y también es guionista, con películas muy buenas como Taxi Driver y... Del 76. Y Regin Ball. Así es. Bueno, este cabrón, Paul Schrader, es el director de... Cat People. Cat People. Que de hecho es un remake de una película originalmente del 42. Nada más que, igual que la del gato negro, es una adaptación bastante libre. Pero nos vamos a centrar en esta del 82. Protagonizada por muy buenos actores, Natasha Kinski. Mega Mami, es una famosa actriz alemana de cine erótico. Esa me era. Sueños húmedos de nuestros papás, yo creo. Y aparte un actorazo, mega actorazo, de hecho me pongo de pie. Bueno, no, porque me da hueá, pero hágate cuenta que me puse de pie. Malcolm McDowell. Así es, que es el famoso actor británico de la naranja americánica. Alex DeLarge, claro. Y Calígula. Calígula. Y recientemente, como el Dr. Loomis en la serie de Halloween de Rob Zombie. Claro, claro. Aquí todavía estaba joven, no daba el viejazo, así que dio de repente. Y con cara de loco además. Pues eso siempre, güey. ¿De qué trata esta película, mi buen? Esta película trata de dos hermanos interpretados por Natasha Kinski y Malcolm McDowell. Que tiene años que fueron separados desde la infancia. Y se volvieron a encontrar en Nueva Orleans. En una historia muy rara, porque se supone que sus papás se murieron y tienen años sin verse. Cada quien vivió en una ciudad. En un orfanato diferente. En una casa diferente, exactamente. Bastante extraño eso, eh. Total, que ya se van a dormir, o por lo menos la chava. Y el güey este la está viendo así desde el pie de su cama. Y anda acá bien fucking creepy. De hecho se trepa, cabrón. Como gato. Se trepa como gato. Exacto. A la mañana siguiente le llaman a la policía y a control de animales. Porque resulta que hay una pantera negra. Ajá. En un hotel y que hirió a una prestituta y que mató a un güey y no sé qué peg. Y no encuentran la forma de que chinga. ¿Cómo pudo haber entrado una pantera al pinche hotel? Sí, güey. Y total que van los del zoológico. Que entre ellos va la famosísima Annette O'Toole. Ah, sí, es de... Que tal vez lo recuerdan por el genialísimo programa favorito del burro Smallville. Es la mamá de este Clark. Y es un chingo de series más, ¿no? De televisión. Total que se llevan a la pantera al zoológico y ahí la tienen y también llega la hermana, Natasha Kinski. Y curiosamente tiene una fijación con esa pantera, se pone a dibujarla y la cachen en la noche y el güey acá... Y entonces el encargado ahí del zoológico de los animales, en vez de enojarse y llamarle a la policía, le invita a un trago, güey. Exactamente, también súper raro. La cacha, la chava corre, pero en vez de reprender a agarrarla a putazos o a patines, ¿no? Vente, chiquita, vente, vente. Espera. Vamos a tomar un café. ¿Cómo es posible eso, pero bueno? Ya sé, y la chava, no deja tú, no solo corre. De un pinche brinco sube hasta la copa del árbol, güey. Exactamente. Bueno, total que se enamoran y van a hacerse las más largas, anda viendo por qué desapareció su hermano y al día siguiente de repente la pantera madre se agarra a uno de los que le está alimentando y le arranca el brazo. Le arranca el brazo. Una escena muy chingona. Una escena de gore muy espectacular, muy chingona. Muy, muy chida. Y regresa el hermano. Resulta que la policía anda buscándolo porque sospechan de que él es el dueño de la pantera y encuentran cuerpos en el edificio en la parte de abajo. Y total que ya vuelve a desaparecer el hermano y la chava ahora trabaja en el zoológico y se hace novia de este científico que la encontró esa noche. Y todos quedan felices y contentos. Fin. No, no es así. No es así. Resulta que, sin darles muchos spoilers, la pantera es en realidad el hermano. Se transforma. Ahí hay una explicación de por qué es el origen de esa familia que viene desde África. En una escena donde... Muy al estilo del exorcista, las precuelas, por cierto. Cierto, me recuerdo mucho. Recuerda las precuelas del exorcista y así como el exorcista 2. Ándale. Una tribu de carnícolas aparentemente. No tanto, o sea, ya eran humanos modernos, pero todavía primitivos. Ándale, aborígenes es mejor. Como que dejan chavas vírgenes a las panteras para que se las echen y luego los maten. Las matan y luego les quitan la vida a las vírgenes. Así es. Y entonces de ahí desciende esta raza de seres que son los cat people, la gente gato. La gente gato. Que se transforman en panteras cuando tienen sexo. Y para volver a hacerse humanos tienen que matar a alguien. Entonces la chava también es de esa raza. Pero no ha tenido sexo hasta ahorita. Y ahí empieza el desmadre. Y entonces se convertirá en pantera o en gata. Natasha Kinski saldrá desnuda. De hecho sí. De hecho sí. Toda la película se la pasa desnuda. La segunda mitad. Es una película bastante interesante. Muy entretenida. Tiene historia bastante rara, bizarra. Pero no deja de ser muy interesante observarlo en pantalla. La relación que llevan Malcolm McDowell como el hermano de Natasha Kinski. Independientemente de que son de una familia de gente gato, por así decirlo. Es muy interesante ver el drama entre ellos. Cómo se llevan y cómo es que se medio enamoran un pedo así bien raro. Sí, también hay un pedo aquí medio incestuoso. Está bastante sexosa la película. Yo de chavillo me acuerdo que se la pasaba en la tele y nunca me interesó. Exactamente, yo la vi también en la tele. Pero ahora que la volví a ver dije, ah cabrón, sí está buena. Está entretenida, está bizarra. Y sí, vale la pena la verdad. Sí les recomendamos que vean Cat People. Al igual que la otra, el gato negro de Fulci. También resulta muy interesante ver la dirección y el arte mismo de la película. Está muy, muy chingón. Sí que sí se la recomendamos. Y trae una canción muy chida de este David Bowie. Que luego agarró este cuento interventino para la de Inglourious Bastards. No se la pierdan, Cat People. Muy buena película. A continuación, una película clásica, clásica. Que de seguro todos recuerdan. Porque me acuerdo que en el canal 5 la pasaban a cada rato. De chavillo me da un chingo de miedo, güey. Exactamente, a mí también. Híjole. Se llama Cat's Eye. El ojo del gato. Así es, de 1985 Mario. Escrito el guión por Stephen King basada en dos historias ya previamente publicadas y una historia nueva. Todo se centra en un gato. Es el enlace entre las tres historias, ¿no? Así es. ¿De qué trata esta película, Mario? Bueno, empieza donde un gato está siendo perseguido por Cuyo. Exactamente. Y luego casi lo atropella Christine. Exactamente. Son referencias a otras películas y historias también de Stephen King. Está chingudo esta película por esas referencias mismas. Ahorita vamos a contar con nosotros. Tiene una que otra más. Tiene una que otra más. Tiene una que otra más. Ve visiones de una chavilla interpretada por Drew Barrymore. Ajá. Que es la hermanita de Elliot en ET. Y luego desapareció. ¿Quién sabe qué le pasó? Pues se puso mami, güey. Ya sé. Casi nada. Salió en la de los ángeles de Charlie. De Charlie. Y otras películas de acá. Aunque últimamente ya no la he visto, fíjate. Película de Romanticovia. Sí, ya tiene tiempo que no sale. Total que dice la chavilla al gato. Tienes que venir. Me está buscando. Me está buscando. Entonces como que el gato tiene una misión de ir a salvarla. Exactamente. Pero antes de que pueda lograr llegar, chíngale, lo agarra a un güey en una jaula. O sea, portátil. Y ahí empieza la primera historia que se llama Quitters Inc. Dejadores Incorporated. Donde el protagonista, James Woods, va recomendado por un amigo. Renunciadores. Algo así. Es una compañía que se encarga de hacer que dejes de fumar. Y el güey ya ha intentado varios métodos, pero según eso son bien efectivos. Y le dicen, no, miren, nuestro sistema es muy chido acá. Pasen acá a esta sala. Y lo pasan a un lugar donde tienen detrás de un vidrio a un gato. Que es justamente nuestro protagonista. El gato sin nombre. Y le dicen, miren lo que les va a pasar. Y le pica un botón y, madre, te empieza a saltar el gato porque le está dando toques el piso de metal. El pinche James Woods piensa que están jugando, piensa que es una broma. Y dicen, ni madre, yo me voy de aquí a la chingada. Y le dicen, si lo cachamos fumando, le vamos a hacer esto a su esposa. Número uno. Lo número dos. Exacto. Si reincide. Híjole. A su hija. No, deja tú, le vamos a quebrar los brazos a su hija, le dicen. Total que el güey, ah, qué chingada, que eso es muy, no, no mames, eso es muy violento. Paso número tres, violaremos a su esposa. Paso número cuatro, nos daremos por vencidos. O sea, lo matamos. O sea, que tienen la garantía de que todo el que va ahí, deja de fumar de una u otra forma. A huevo. Total que el güey está aquí constantemente preocupado de que quién lo está espiando, está a punto de agarrar un cigarro y alguien está en su pinche casa viéndolo. De hecho, el director de la pinche compañía le dice, usted no lo verá, pero nosotros usted sí. En cualquier momento, en cualquier lugar. Puta madre, qué pinche miedo. Está muy chida porque sí le cumplen algunos de estos amenazas. Algunos deseos. No, no es el contrario. Exacto. Y hay una escena por ahí donde en un acá pleito en la oficina, chíngale, tumba en la jaula del gato y se escapa. Termina esta historia de Quitters muy chingona, muy pinche disturbing. Y la segunda historia, el gato está afuera de un casino tratando de atravesar la avenida. Y entonces un güey, acá millonario, apostador, le dice a un amigo, te apuesto 20 mil dólares a que el gato logra atravesar la avenida. Y otro güey dice, no, no, si se muere y la chinga. Así es, total que el gato logra atravesar y el millonario se le lleva a su casa y aquí empieza la historia The Ledge. La cornisa. Donde resulta que la esposa de este millonario lo está engañando con un ex tenista interpretado por Robert Hayes, güey. Es el piloto de Airplane. ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el piloto? Exacto. Lo agarran al güey y le dice, tiene que caminar por afuera de la cornisa del edificio. Le dice, te llevarás mi mujer, el dinero y el oro si logras atravesar la cornisa. Y de tal que, ¿lo logrará? Para esto te crea un pinche pánico, bien cabrón, acrofobia. Porque se encuentra en su camino el aire, palomas y la chingada, un chingo de obstáculos que tiene que vencer. Hasta el cabrón lo moja, güey, para evitar que termine la vuelta, güey. Está muy chida, si te sientes la tensión. Y de tal que el gato se sale de la casa del millonario y por fin logra llegar a la casa de la chavilla, Drew Barrymore. Y lo adopta y le pone el nombre The General. The General, ay, qué bonito, cosita. Exacto. Y en esta historia, que es la más, para mí la más chida, bueno, principalmente por el miedo que me dio el chavillo. Y ahorita tal vez es mejor la historia de los fumadores. Para el humor negro, ¿no? Pues sí. Yo pienso que es mejor la otra. Pues sí. Entonces, es una historia donde a la chavilla la está atormentando un troll, güey, que sale de la pared. Con todo y su gorrito de cascabel. De cascabel. Exacto. Y entonces le quiere robar el alma o el aliento. La fuerza vital. Exacto. Y el gato la defiende. Y la mamá, este, obviamente no le cree, le echa la culpa al gato y ya lo quieren sacrificar. Y el troll llega otra vez por la chavilla y logrará llegar el general a tiempo para salvarla y decirle a tu pum pum, mame, mame. Es otro general. Ah, es otro general. Logrará llegar el gato a salvar a la chavilla. Pues, véanla. Esta historia es la que más miedo me dio. Aunque ahorita ya como que por los efectos ya perdió un poco de esa impresión que tenía. Sin embargo, el troll está muy bien hecho, güey. Y los efectos cuando sube a la cama y a los muebles y que anda entre los juguetes de la niña. Se ve muy, muy chingón. Bastante creepy, güey. Pues sí, las expresiones faciales están muy, muy chidas también. Y tiene su encanto esta historia. La otra referencia a Stephen King es que la mamá de la niña de Drew Barrymore está leyendo Cementerio de Mascotas. Ah, sí, es cierto. Y en la historia de James Wood está viendo un cacho de The Dead Zone y dice, ¿Quién escribe estas mierdas? ¿Quién escribe esta porquería? Exacto. Es muy, muy buena película. Es, híjole, podría decir que es palomera. Se ve muy, muy chida, entretenida, pero no, no, no está palomera. Pero tiene sus momentos. O sea, bueno, las primeras dos historias tienen más suspenso que terror y la tercera depende tu estado de ánimo, pero si a mí sí me da todavía medio escalofrío es el troll. Exactamente. Es una película bastante bien hecha, no se la pierdan. Y continuando un poquito más con Stephen King, híjole, como que le gustan los gatos al güey, ¿verdad? Sí, algo. Una película que de hecho fue guión original, no está basada en un libro de él. Se llama... Qué raro eso, ¿no? Es raro, es raro. Se llama Sleepwalkers. Los Onambulos. De hecho, le pusieron aquí la maldición de Los Onambulos. Exactamente. Una película de 1992, Mario. A mí me gustó un chingo esta película, ¿eh? Híjole, a mí más o menos. O sea, no podría decir que es mala, pero está como que... A mí se me hizo medio mediocre. O sea, le faltó mucho conociendo al estilo de Stephen King. Dirigía por un güey que se llama Mick Garris. Famoso, ustedes lo conocerán por Creatures 2. Y La Mosca 2. Y creador de la serie Masters of Horror. Así es, borrón. En esta película, en un giro parecido a la de Cat People, trata sobre una raza de seres humanoides, felinoides, llamados Sleepwalkers. Que tienen la capacidad de cambiar de forma, bueno, cambiar de forma los objetos también cerca de ellos, como su coche, por ejemplo. Pueden transformar la realidad o volverse invisibles incluso. Exacto. Y se alimentan de la energía vital de jovencitas. Exactamente. Son los llamados Shapeshifters, por el folclore de muchos países y continentes. En América, por ejemplo, en México, los Nahuales. Y en Estados Unidos está muy en boga la teoría de los reptilianos. Supuestamente una raza extraterrestre que está dominando el mundo. La palabra sería para los hombres gato, hay lurantropos. Órale, no, pues no sabía eso. Bueno, entonces esta película trata de la mamá y el hijo que llegan a un nuevo pueblo. Mientras tanto en otro pueblo encuentran una casa con una chavita toda chupada y un chorro de gatos muertos. Pero en este nuevo pueblo llegan y el güey empieza a conocer chavas y se enamora de una chava. Pero resulta que son los sleepwalkers y se la quieren chupar también. Exactamente. Entonces un gato que anda viajando de una ciudad a otra. Al igual que en Cat's Eye, aquí también los gatos son los héroes en vez de los malos. Para detener a los sleepwalkers y junta su ejército de gatos, güey. Que se juntan afuera de la casa y les tienen acá trampas para oso y así para... Para que no se acerquen a la casa y les lo chinguen. Porque el punto débil de los sleepwalkers es el arañazo de un gato. A pesar de ser seres mitad gato, mitad humano, sus pinches enemigos naturales son los gatos. Así que cosa curiosa, ¿no? De la película. Pues es parte de la mitología. Y entonces tratan de matar a la chava, pero escapa y se arma el confrontamiento final con la policía. Y los gatos. Y se suelta el desmadre, como decimos aquí. El chavo principal es Brian Krause. El chavo malo, por así decirlo. Bueno. Que después se hiciera famoso por la serie de Charm. Ah, bueno, a mí nunca me gustó esa. Que era el novio de Holly Marie Coombs y también de esta... Alice Milano. Ay, cabrón, eras fan, ¿verdad, güey? Un poco, sí. Y Charon Daherty. Después entró... Ross McGowan. ¡Ja, chinga! No, sí eras fan, sí eras fan. Muy buen. Muy buena serie estás, chinga. Esto tiene un buen elenco. Sale también Ron Perlman. Actorazo también. El boy. Exacto, ese mero. Como policía. También está Alice Krish, que después sale en la de Silent Hill, que es como la sacerdotisa, ¿te acuerdas? Y unos cameos muy interesantes. Sí, muy chingones. De Stephen King, que de hecho salen muchas de sus películas. Aparte, los directores John Landis. Joe Dante también. El guionista, también director y escritor Clyde Barker. También sale Toby Hooper, que le acabamos de hablar de él. Y Mark Hamill. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Mark Hamill, la neta! Es la gran cagada. Pues es Luke Skywalker. Y es The Joker, ¿qué más quieres? Total, que Sleepwalkers no se me hace a mí tan buena. Tal vez... Es la película de Discovery. Sí, a mí no me da un poco de hueva. A mí me gustó mucho, se me hace muy entretenida. Una historia bastante original. Bueno. Sí, también se me hace una historia densona, así oscurona. Sin dejar de ser palomera. Yo me acuerdo que la vi en el cine esta. Yo también. Con varios amigos y amigas. Y dijimos, ¡ah, chinga, qué pedo! O sea, porque también hay pedos de incesto. Ay, unas cosas medio grotescas de los... Exactamente. Y aparte, deja tú, cuando están en forma de gatos, de felinos, se ven acá bien como los gatos de esos egipcios. Exactamente. Así bien pelones, grotescos, bien raros, no sé cómo. Si quieren, véan. Yo no la recomiendo mucho. A mí se me gustó mucho, yo se la recomiendo. Bueno. Está muy chida. Otra película, pero esta es de antología, o sea, tres historias. Se llama Tales from the Dark Side, the movie. Historias de Olado Oscuro. La película. Del 90, Mario. Es una antología de historia de terror. Exacto, pero la historia que nos compete es la de The Cat from Hell, dirigida por George R. Romero. ¿El director? ¿Qué ha dirigido, güey? No, pues casi nada. Los cortometrajes y pedorros. En blanco y negro, güey. Exacto. Güey, es el papá de los zombies, güey. Oye, esta película, ya lo habíamos dicho en el programa, iba a ser la de Cripshop 3, pero no. Ah, sí, sí. Que no hayan ningún acuerdo. Bueno, la historia se llama Cat from Hell. Es un millonario que tiene un gato, bueno, que de hecho era de su hermana, y que sospecha que el gato mató a su hermana y a la sirvienta, y que lo quiere matar a él, y contrata a un asesino a sueldo para que mate al gato. Algo que se le hace completamente ridículo y jocoso al güey. Y dice, dinero fácil. O sea, agarra el gato y... Piece of cake, dice él. Sí, o sea, mi madre. Agarra el gato, se lo lleva, pero en el camino se arma el desmadre contra el gato, y llega a consecuencias mortales. Exactamente. Muy chingón segmento de esta película. Muy, muy, muy chingón. Muy recomendable. No todas las películas de gatos, pero, pues bueno. Ah, y otra película que... Esa sí va a estar bien difícil que la consigan. Se llama Strays. Las garras asesinas. Chinga tu madre con ese título, güey. La tuya, güey. Esa es del 91. El 91. Trata de una familia que llega a una casa nueva y que está llena de gatos. Y los gatos son malévolos. Exacto. Es como aracnofobia la película, pero con gatos. Con gatos. O sea, se vea como... Ay, lurofobia. Híjole, me ganaste, güey. Iba a decir eso, güey. Y total que adoptan a un par de gatitos, pero, madres, que los gatos son malévolos y se los quieren chingar. Es así como la película de los pájaros, pero con gatos. Ay, güey, también vuelan en esta película de los gatos. ¡Órale, qué loco! Es como la película de piraña, pero con gatos. Pues sí, esta sí está... Completamente canal cinquera. Exactamente. Evítela completamente, ni vale la pena hablar de ellas. De esas que pasan en el canal 5 los sábados al mediodía que generalmente son malísimas, pero nos da buen material para hacer mierda aquí. Esta ni siquiera vale la pena hablar más. Y pues como todo pastel tiene su parte mierda... Así es que no es la cereza. Exacto. Aquí viene la mierda de la semana. ¡Puta madre! Originalmente este programa no iba a tener mierda, pero nos cayó la mierda del cielo. Exactamente. Sin pensarlo, nos la encontramos sin querer. Es una película coreana. Ahí empezamos mal. Convenientemente coreana. Que se llama... El gato. ¿A chingar todo eso fue el gato? El gato que te ve el terror con sus dos ojitos. Ok. Del año 2011, Mario, parece que fue ayer. Conocida en inglés como The Cat. Así es. Pinche original, caro. Exactamente. Esta película es una pinche caca de gato. Mucha gente me ha dicho, ¿Por qué no hablan de películas así japonesas, orientales, de por allá? Por esto, güey. Por esto, caro. Por esta película. Yo siempre he dicho que a mí en lo particular me cagan esas películas de por allá. No por racismo y todo, porque por ejemplo las de Estudio Ghibli me gustan. Y una que otra de Jackie Chan. La neta. Ok. Ok. Pero yo dije, bueno, vamos a darle la oportunidad a Wung Yang Yi. El gato. Y dije, esperemos que no sea una de esas películas donde es una chavilla misteriosa que mata gente y que es fantasma y que esperemos... Y que al final tiene final feliz y que... Y que es cuestión de resolver un misterio y vengarse de los que la mataron. Y dejar un mensaje bello y hermoso para la familia. Así es. Yo digo, no, no creo que sea así. Y después de ver esta película, me di cuenta que estaba completamente equivocado. Es exactamente así. O sea, si ya vieron The Grudge. Exactamente. Y ya vieron el aro. Es lo mismito. Así es. ¿De qué trata esta película, Mario? Más o menos. Ahí les va. Es una chava que trabaja en una... ¿Cómo se llama? Tienda de mascotas, pero más bien, aparte de ser tienda... Es de esas de que... Es una clínica estética. Sí, esa estética de que van y que... Lávame el gato, lávame el pussy. Así es. Es una sala de masajes. Y hasta los maquillan. ¡Qué pinche mamada! Oye, le ponen chapitas así... ¡Qué mamada! Rositas, bien rico, muy bonito. O sea, no van ni 10 minutos de la película y de repente la chava voltea y está una chavilla misteriosa viéndola por la ventana. Exactamente. La clásica chavilla oriental con los piches ojos demoníacos y toda carcomida. La única diferencia es que este no trae el pelo así largo a madres como en The Grudge. Lo traía de cuenta así como lo traía el burro en los ochentas. Andale, dale cuenta. Pero al igual que estas películas asiáticas sí cruje cuando se mueve. Exacto. Exacto. Total que el gato que está lavando y bañando y maquillando se lo da a la dueña. La dueña es una minche señora acá del alta, aparentemente. Es como Carmelitas Salinas pero asiática. Andale, es una Carmelitas Salinas asiática. Se va a su casa y ya ven que allá todos viven en un pinche de edificio de departamentos. Se mete al elevador llega hasta arriba y su esposo la encuentra muerta. Exactamente. En el elevador. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? La mató la chavilla. Ok. ¿No fue el gato? No, y el gato ahí nomás de ¡Miu! ¡Miu! Entonces, coincidentemente la chava de la estética gatuna va pasando por ahí y se encuentra un amigo que es policía que tiene al gato y dice ¡Ay! ¡Es el gato! ¿Qué le pasó a la señora? No, pues se murió. ¡Oh! Pues yo lo cuido. De hecho hay una escena donde está viendo el video del elevador como queriendo resolver el pinche misterio y pues no se ve ni madre. Igual que en el aro, de hecho. Igual que en The Grudge. Igual que en todas las películas que ya comentamos. Exacto. Por cierto, la asistente esta de la estética parece de claustrofobia, Mario. Muy convenientemente. Cierto, cierto. Por una, algo que pasó en su infancia que de hecho no nos revela la película, güey. ¿Te acuerdas? Nunca lo dice, exactamente. A los seis años de edad. Yo esperaba que dijeran algo al final de por qué y qué pedo con su papá y no, no, pero nada. Nada. Ok. Se lleva el gato a su casa. Una escena que sí se me hizo acá medio creepy que se mete el gato abajo del sillón y entonces la chava se asoma y luego, hey, ven, este, Silky. Cedita, se llama el gato. Qué bonito. Cedita. Se asoma abajo y saca el gato y hay unos ojos viéndola también. El típico sobresalto. Sale de repente la chavilla fantasma y la ve con cara de cultivo para la derecha y ya te vi. Decía el profesor Gabo, nuestro maestro de cine, sustos baratos. Sustos baratos, exactamente. De mierda. Se usa mucho en los sobresaltos la película, o sea, en vez de... De hecho, exagera porque aparece de la madre la pinche niña que es la mala, entre comillas. Desde el principio. Es muy malo que la pinche película te acostumbre a ver la pinche niña porque ya no hay ninguna sorpresa. Es muy gráfica las imágenes, la historia es muy lineal, no te asusta para nada. Hasta cierto punto es predecible. Y entonces, total, que la chava acompaña a una amiga adoptar un gato al asilo de mascotas o bueno, más bien al refugio de donde las llevan acá a las callejeras. Va a una gatera. Y perrera, porque hay perros también. Es perrera y gatera. ¿Y para qué quiere el gato? Para practicar de estilista porque, o sea, tiene algo que ver con la belleza y quiere el pinche gato de pelo largo. ¡Qué mamadas! Hay muchas mamadas. Entonces ya adopta el gato y entonces estando ahí en el departamento, el gato igual corre, se mete al closet y sale la pinche chavilla fantasma y la agarra. Se chinga la amiga en el closet. Y entonces, ahí empieza el pedo de que, ¡Oh, qué pedo! O sea, la chava empieza a sospechar de que algo de, con los gatos y más adelante, regresan ese gato a la gatera y perrera y la chava va a regresar a su gato, el que tenía cuidando, con el esposo de la que se murió y el señor le dice, ¡No, ni madre! Ya no lo quiero aquí. Tenga ahí el, ahí está la cartilla de vacunación y ya llévese. Le dice el esposo de Carmen Salinas que desde que tenía el pinche gato han pasado cosas extrañas como alucinaciones con la niña y la chingada. También que vea a la niña y entonces lo... Y la vieja, después de que ya la vio mil veces todavía te pone cara de sorpresa la pendeja. Sí, güey. Entonces va y lo suelta, lo suelta en un parquecito y se encuentra una señora acá como catatónica, le lleva al, ¿cómo se llama? A la policía, que es otro pretexto para ver a su amigo el policía, que ahí hay algo entre ellos. Que tiene una pinche cara de pendejo que no puede con ella. Híjole, pues sí. Y entonces empiezan a investigar qué pedo porque también se murió el güey de la gatera en el horno donde... Que por cierto es un pinche sádico ese güey. Ay, sí, güey, o sea, los mata y les toma fotos muertos. Los maltrata, los inyecta, los avienta, todos tiesos. O sea que esta película sí maltrataba a los gatos para que no la vean estómagos débiles. Al final es el clásico ese de ningún gato fue maltratado en la... Sí viene el mensajito, pero bueno. Y lo tal que investigando todo el pedo resulta que coincidentemente el gato que ella cuidaba y el gato que adoptó la amiga venían de una especie de parque que estaba cerca de unos edificios de departamentos y van a investigar ahí qué pedo y resulta que ahí vive la viejita catatónica que pregunta por su nieta y que dónde está y que no sé qué y ahí descubrimos el pedo. De que tiempo atrás los vecinos se empezaron a quejar porque en el sótano había un chingo de gatos. Sí, una plaga. Dijeron, no, ¿saben qué? Sellen ahí el pinche... los hornos porque según que ya no los usen y ahora es con puro calefacción acá chida y nada, sellen ahí, caro. Pongan tapias, cierren calderas, quemad las naves, botanle los bubones, botanle los bubones, todo lo necesario, todo lo indispensable para que ningún puto gato entre ya. Exacto, ni ningún gato puto tampoco. También es otro factor mamón de la película de que necesitamos una pinche plaga para un edificio y se les ocurrió a los pobres gatitos que fueran a la plaga, la maldad del edificio. Al contrario, o sea, más bien los gatos eliminan otras plagas, pero bueno. Y total que cuando sellan el sótano, ahí está la chavilla porque le gustaba jugar con los gatos. Se ve como trae una como mariposa colgando como un juguete, jugando con todos los bolas de pinches gatos que están ahí abajo en el sótano y chíngale, se cae en un hoyo, en un pozo. Es como un tinaco sin usar, seco, así seco. Un tinaco y se da en la madre y se queda ahí desmayada. ¿Verdad de entender que se queda jodida, fracturada? ¿No? Porque se puede mover. Pero ella se queda ahí adentro. Y total que se muere ahí. Nada más dice O sea, dice Abuelita, ¿Dónde estás? Y total que llega la chava y entra ahí abajo y le sale otra vez la chavilla, pero se da cuenta de que sabe qué pedo y la abraza así llorando. ¿En automótico sabe lo que le pasó, cabrón? sí, qué mamada. Haz de cuenta como si hubiera visto el pinche flashback que vimos nosotros. Exacto. Y total que le encuentran a la chava abrazando el cadáver de la chavilla. Todo pinche asqueroso y todo chupado. Aparentemente ya no va a volver a asustar porque ya la encontraron, ya este... Encontró la paz. Exacto, encontró la paz. Vio la luz. Y la protagonista hace las paces con su papá, ya no es claustrofóbica y sigue cuidando gatitos. Se cura de la chingada claustrofóbica, dame el pinche favor. Qué mamada, o sea... Salga gente a buscar fantasmas para que se cure de todos esos pinches males. Fin, ya. Así es. O sea, la película es genérica, puros sobresaltos, nada de tensión. Es una película palomera que no es nada efectiva, ni siquiera para ver con tus amigos, ni con tu vieja, ni con tu novia, ni con tu gato, güey, con nadie. No, no, no. Neta, le quería dar el beneficio de la duda a las películas orientales, pero no, lo siento, pero este programa va a quedar... A menos que ahí en los comentarios recomienden una que ustedes digan a esta sí le va a gustar al Mario que es bien pinche exigente con las películas orientales. Claro. Les reto a que me encuentren una casi chida. The Watch? Les juro que la voy a ver. No, The Watch por lo menos no vi la original, la gringa sí, pero me gustó la gringa. ¿Una llamada perdida? Nah. Tampoco la chava que estaba en los pinches hombros con la foto, no, no, no. ¿Están entre los otros? Shudder. No, bueno, entonces ahí les encargo sugerencias. Me cae que sí las veo y si encuentro una que diga esta vale la pena, le mando un chocolate de los del reyesito al que me haga ver una película chida. Que es un chocolatito así, chiquito, chiquito, así, cafecito. Exacto. Es una pinche mierda, no la vayan a ver por ahí, ni aun que les pichen la entrada al cine. No, vean. El gato. Esa. Ok. De 2011, película de Corea del Sur, una pinche basura, basofia mierda, vomitada. Así es. Y creo que me dan mucho asco las vomitadas de gato. Pues bueno, con eso terminamos este especial de gatos. Espero que Tarnatas quede satisfecha y a ver si ya se le quita el enojo que tiene con nosotros. Así que entren ahí a la página de Facebook para darnos sugerencias y todo ese rollo. Y también ahí en el shoutbox de la página de Laura Muda en Carinto Podcast Network. No, no, espérate, espérate. Todavía no va la canción. Este, como les estoy diciendo, sí, ahí en el shoutbox también déjenos sugerencias, preguntas, tomatazos, etcétera. Y recuerden escuchar con el calzón por fuera. Ahí vas, burro. Dale. Un podcast interesantísimo de cómics. Ah, cabrón. Bueno, ya le cambiaste con nuestros amigos Claudio y Neto. Claudio y Neto súper mega extraordinarísimos. Órale. Conductores. Y le decan guapísima, guaparrima. Y pues bien, esta fue una producción de Extrañera Productions para Carinta Podcast Network. Ahora se lleva la canción. En algún lugar del internet es donde encontrarás un podcast de muchísimo ron que se llama Laura Muda. en Carinta Podcast Network. En Carinta Podcast Network ya hallarás con el Mario y el burro y el lugo que se queda bien dormido el web. Descárgalo. Descárgalo ya para tu iPod o escúchalo en internet o de veridad ve al café internet y que te lo quemen. Bueno, se despide Mario y Natalie Portman y recuerden que terror es que la panela debe continuar. Ok, burrota. Bueno, pues, bye. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes.